Lo que elijo es amar. Se impone el imperio de la ley. Sea quien sea, caiga quien caiga. Te amaban a ti cuando ellos decidieron lo que debían hacer. No habrá para él funeral, honras ni llantos. Decreto que su cadáver quede insepulto, convertido en carroña para perros y aves. Es esto vivir, no insistiré más. No quiero escuchar razones para odiarte. Voy a quedar a mi hermano. Alguien ha intentado enterrar al muerto. ¡Vamos! ¡El delirio, Yaco! ¡Oe! 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 ¡Gracias!